Gloria a Dios por los niños, amén. Bueno y si usted tiene un niño en casa, un sobrino, un nieto y se queda en la casa el niño durmiendo o viendo televisión, yo quiero que usted piense hoy la importancia de traer los niños a la iglesia, ¿no? Debes instruir al niño en el camino de Dios para cuando sean grandes, no sé, aparten de él. Así que yo quiero que se ponga de pie un momento más, vamos a orar por la palabra que el Señor tiene hoy. El Señor, hoy me ha correspondido traer la palabra y yo quiero que me ayuden a orar para que sea el Señor hablando a través de mí, pero que su corazón esté atento y sea tierra fresca para la semilla que va a ser sembrada hoy. Así que vamos a orar, Padre de la Gloria, en esta mañana aún estamos delante de tu presencia, Señor, y rogamos que tu presencia, Espíritu Santo, esté en medio de nosotros y que tu tierra, la semilla que tú la provees, Señor, caiga en buena tierra, Dios, para que dé fruto en nosotros. Y nunca se olvide esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Bueno, el mes pasado, los dos meses anteriores hablamos sobre el poder, uy, tengo la voz potente, el poder del Evangelio, ¿cierto? ¿Se escucha muy fuerte? Está bien, ok, yo aquí me escucho, creo que es por el retorno. Bueno, el poder del Evangelio, pero este mes vamos a comenzar con constructores del reino. Amén. ¿Y quién es el constructor del reino? Me pregunto. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Quién es el constructor del reino? Dios quiere que construyamos el reino. ¿Y quiénes somos como iglesia? ¿Se han preguntado eso? ¿Somos un grupo social que viene y se reúne? ¿Quiénes somos realmente como iglesia? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí sentados? ¿Para dónde vamos? Es la otra pregunta, como iglesia o como personas. Nosotros, como iglesia, no estamos llamados simplemente a construir un edificio, que es este templo. Estamos aquí para construir vidas. Y así, construyendo vidas, vamos a construir el reino de Dios. Ustedes sabían que Jesús vino para construir el reino de Dios. Él vino para transformar vidas y vino para salvarlas. Así que, cuando nos asociamos con Dios, estamos construyendo y expandiendo el reino de Dios. Por eso, tenemos que comprometernos. Y esa es la invitación que les queremos hacer hoy. A un compromiso en la construcción del reino de Dios. ¿Comprometidos con qué? Con el discipulado. Comprometidos con el estudio de la palabra. Comprometidos con la oración. Comprometidos con el servicio en la iglesia. Es muy importante construir el reino de Dios. ¿Por qué es importante construir el reino de Dios? Hemos sido llamados a predicar para que las vidas sean salvas. Esto es muy importante. Construir en las vidas de las personas. Pero construir el reino de Dios es significativo cuando lo empezamos a construir en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron una oración de fe? Para recibir al Señor en su corazón. ¿Poquitos? Ya, ya me estaba preocupando. Todos hemos hecho aquí alguna vez una oración de fe recibiendo al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Yo quiero ver las manos. Porque si usted no la ha hecho hoy es el día que la puede empezar a hacer. Este es el primer paso, ¿cierto? La oración de fe. Pero más allá de esa oración de fe y de salvación. Construir el reino de Dios en nuestras vidas es querer alcanzar a otros también. Así que para poder alcanzar a otros tienes que empezar a edificar el reino de Dios en tu propia vida. Pero, ¿qué es el reino? Y esa es mi pregunta. ¿El reino de Dios es el que está allá en el cielo? ¿O está aquí en la tierra? ¿Cómo podemos nosotros construir reino? ¿Cómo podemos hacer un puente? ¿Cómo podemos hacer un puente entre la iglesia y la comunidad? A eso estamos llamados, a construir puentes entre la comunidad que está allá afuera, la comunidad donde tú sirves, el trabajo donde tú estás, la familia que tú tienes, el colegio, la universidad. En ese lugar donde tú estás, esa es tu comunidad. ¿Cómo puedes construir un puente entre tu comunidad y la iglesia? Como les decía, hay gente que cree que el reino de Dios es solo en el cielo. Y algunos creyentes no entienden que Cristo, que es el reino, está en esta tierra. Y lo veíamos, esta mañana hablaba el pastor acerca de los diferentes ejemplos cuando Jesús construyó reino. Sanando a Bartimeo, sanando a la hija de Jairo, sanando y siempre dando solución a los problemas. ¿Saben qué? El reino de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas, diarias y continuas. Ahora, muchas personas no están buscando el reino de Dios, sino están buscando las añadiduras, las añadiduras del reino. Muchas personas, y si somos honestos y miramos en nuestro corazón, venimos a la iglesia o bueno, me salgo del grupo, vienen a la iglesia porque están esperando el milagrito. Ay, señor, hazme el milagrito. Puedo ir a la iglesia porque necesito buscar trabajo y voy a ir a la iglesia por eso. Pero cuando el Señor les da el trabajo, cuando tienen el trabajo, ay no, no puedo ir el domingo porque trabajo toda la semana y el domingo tengo que descansar, ¿verdad? O algunas personas vienen por el regalo de la sanidad, para que sane su familia, su mamá, sus hermanos o ellos mismos por algún problema médico. Pero, después de que obtienen la sanidad, salen y se van. Y no solamente de la iglesia, sino que se desconectan del reino de Dios. No hay vida de oración, no hay lectura de la palabra, no hay tiempo con Dios y sus vidas están muy lejos de ser testimonio. La iglesia de Dios no puede perder su dominio sobre este lugar, sobre la tierra. ¿Y cómo podemos hacer para que el reino de Dios se establezca en este lugar? Orar y orar como Jesús nos dijo, venga tu reino, venga nosotros tu reino. Es pedirle al Padre Celestial que nos ayude a ser cristianos fieles, cristianos obedientes. Y para ser obedientes tenemos que conocer las instrucciones que Él nos quiere dar. ¿Dónde están las instrucciones? En su palabra. Así que si tú no lees la palabra de Dios, no puedes obedecer porque no conoces las instrucciones. Es como cuando tú le dices al niño, ¿y por qué no me obedeces? Y el niño te dice, no te obedezco, ¿qué? Sí, obedéceme, pero ¿qué? No, que te acuestes temprano. Hasta ahora le estás dando la instrucción. Primero oímos la palabra que viene del Padre. Lo que Jesús dijo. Lo que nos han enseñado a través de las Escrituras. Pero si en tu vida no hay vida de lectura de la palabra, no puede haber obediencia, no puede haber fidelidad, no va a haber fe. Así que cuando difundimos el reino de Dios, no sólo con palabras, sino además de las palabras, con nuestras acciones. Y somos testimonios vivos. Cuando somos testimonios es que estamos siendo visible en nuestro carácter que es transformado por Dios. Así que la palabra cumple una función en nosotros que es transformar nuestro carácter. Quiero leer en Marcos capítulo 4, los que tienen su Biblia, los que la buscan en su celular, en donde la quieran buscar. Yo voy a leer la versión de la TCB, Traducción Contemporánea de la Biblia, que es producto de la Casa Semisud. Y quiero leer Marcos capítulo 4, del 30 al 32, que dice Expansión del Reino de Dios. ¿Y por qué? Porque yo digo, bueno, vamos a enseñar, vamos a invitar a toda la iglesia a que sean constructores del Reino de Dios. Y de pronto vino una pregunta a mi cabeza y digo, pero ¿será que la iglesia sabe bien qué es el Reino de Dios? Entonces tenemos que empezar por conocer qué es el Reino de Dios. Y en Marcos capítulo 4, del 30 al 32, dice, el Reino de Dios es semejante a un grano de, duro, con fuerza, un grano de mostaza. Es la semilla más pequeñita. Pero cuando se siembra, crece y se convierte en una de las hortalizas más grandes. Tiene unas enormes ramas en las que hasta los pájaros hacen nidos. Hasta, imagínense que un pájaro puede hacer nido en una hoja que era una semilla pequeñita, pero creció. Y Jesús le enseña a sus discípulos así, con parábolas. Y dice, ¿qué es el Reino de Dios? Todos sabemos que los discípulos eran hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Como nosotros, personas comunes y corrientes. Pero Jesús los anima que ellos pueden ser edificadores del Reino. Que ellos podrían cambiar el destino de otras personas si tenían fe como esa pequeña semilla de mostaza. El Reino de Dios, dijo Jesús, no lo digo yo, no lo dice ningún otro tratadista, escritor, teólogo, no. El Reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Muy pequeña, eventualmente es muy pequeña en tu corazón, en tu vida. Pero si cae en buena tierra, si es cuidada, si es abonada, si le pones agüita, si le pones abono, eventualmente se va a convertir en algo muy grande. ¿Y tú quieres que esa semilla de fe crezca en tu vida? ¿Tú quieres que esa semilla que Jesús hace la analogía a una semilla de mostaza crezca en ti? Que se convierta en un árbol grande de fe. Así que la verdad central de la parábola de la semilla es que Dios tomará lo pequeño, lo que tú crees insignificante y Jesús abonará, te dará la semilla y la abonará. Si tú tienes una relación con Él a través de la palabra, del estudio de la palabra, de la oración, de tu testimonio y eso pequeño que está en ti, Él lo va a desarrollar en algo grande, muy grande, tan grande que tu mente humana jamás lo puede alcanzar a imaginar. Amén. Amén. ¿Tú quieres que Dios crezca en ti como un árbol gigante donde los pájaros puedan venir y sentir la paz de Dios? Amén. Pues es tiempo de que empieces a transformar tu vida y empieces a hacer que esa semilla que hoy nosotros estamos sembrando en ti, muy pequeña cuando está plantada en la tierra, pero que después va a convertirse en un árbol muy grande, sea lo central en tu vida. Así que, ¿saben que Dios tomará estas pequeñas semillas para edificar su reino? ¿Cuántos quieren ser constructores del reino de Dios? Amén. Yo quiero ser constructor. ¿Tú quieres ser constructor? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Quieres ser constructor del reino de Dios? Dios es el que da el crecimiento en tu vida. Dios es el que da el crecimiento en la iglesia. El crecimiento verdadero en tu vida es gradual. Poco a poco. Sí, habrá momentos difíciles, habrá momentos donde nos equivocamos, pero ahí es donde tenemos que poner el herbicida, que va a matar todas esas raíces que están en tu vida, de amargura, raíces de irritabilidad, de resentimientos que no te dejan sanarte y no dejan que crezca la raíz de la semilla verdadera. Esa falta de fe tienes que ponerle herbicida. Esa herbicida es pedirle perdón a Dios, reconciliarte con el Señor. Así que Dios va a hacer que tú crezcas si tú dispones tu corazón delante de la presencia del Señor. El crecimiento, si tú lees la palabra, si tú oras, si tú te congregas, si tú haces parte de la iglesia, va a ser inevitable. Y en la medida en que crece tu vida, crece tu familia, porque tu familia va a ver el testimonio y el carácter en ti. Muchos de nosotros hemos sido piedras de tropiezo para nuestras familias por nuestra falta de oración y nuestra falta de búsqueda del Señor. Entonces nuestros temperamentos no han sido transformados y por eso es que no somos Biblias abiertas. Ustedes saben que muchos de nosotros somos la única Biblia que mucha gente va a leer, porque la gente de afuera no lee la Biblia, sino hasta que se le enseña y toma una disciplina. Pero si tú eres una Biblia abierta, eres un testimonio, mucha gente va a querer venir hacia ti y preguntarte ¿por qué tú eres diferente? ¿por qué tú siempre estás en paz? ¿por qué en ti siempre hay una sonrisa? ¿por qué tú siempre tienes fe? Yo quiero tener ese gozo que tú tienes, yo quiero tener esa paz que tú muestras y ahí es donde tú vas a predicar la palabra como constructor del reino. Amén, aleluya. Tenemos un llamado, dile al que está al lado, tienes un llamado, tienes un llamado, díselo con autoridad. El llamado no es solamente para los pastores, no, el llamado es para todos. Nosotros, tú y yo podemos ser constructores del reino. ¿Quién quiere ser constructor del reino? Amén. Gracias a los 100 que levantaron la mano. ¿Dónde están los otros 200, 300? Queremos ser constructores del reino. Tenemos un llamado y cuando leemos el versículo 32 se habla de lo que sucedió después de la que la semilla fue sembrada. Pero yo me pregunto, ¿alguien tuvo que sembrar la semilla? ¿Quién es ese alguien que va a sembrar la semilla? Yo, yo, yo seré el sembrador de la semilla en mi hogar. Yo seré el sembrador de la semilla en mi familia. Yo seré el sembrador de la semilla en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en el supermercado. Tenemos tanto campo de acción. A mí me encanta un título que vi en la iglesia, en otra iglesia donde estábamos antes que pusimos. Aquí comienza, en la puerta de la iglesia, ¿no? Aquí comienza el campo misionero y la flecha hacia la calle. Muchos quieren ser misioneros en el África, misioneros en el Asia. Pero el Señor te está llamando a ser misionero en la comunidad donde te puso hoy. Así que cuando salgas de esta puerta para allá, ahí está tu campo donde tienes que sembrar la semilla. Pero hoy te pregunto y te hago una pregunta que venga a tu corazón y a tu conciencia. ¿Qué clase de semilla estás sembrando afuera? ¿Estás sembrando una semilla de rencor, de maledicencia, de críticas, de enojo, de disensiones, de chismes? ¿Qué estás sembrando en tu casa? ¿Qué estás sembrando en tu vida? Porque lo que tú siembras, eso es lo que estás floreciendo. Así que tú y yo somos quienes sembramos la semilla. Somos los que plantamos la semilla para que Dios dé el crecimiento. ¿Qué es semilla? ¿Somos semilla buena o semilla mala? Tenemos que asociarnos con quién. Con Dios. Tenemos que asociarnos con Dios. ¿Para qué? Para que Él nos provea de la buena semilla. Ay, tú como das de paz. Me encanta cuando estoy a tu lado porque se siente paz, tranquilidad, gozo. Y ahí es donde tú dices, eso fue que Dios lo puso en mi corazón. Y ahí es el momento de ser un testimonio. Y la primera forma de sembrar, de buscar la semilla, nosotros es la oración, ya les dije. Ora por tu gente, ora por tu casa, por tu trabajo, por tu escuela. Ora para que la revelación de Jesucristo se manifieste en tus vidas. Ustedes saben que la manifestación de Jesucristo no está reservada para los pastores ni para los líderes solamente, es para todos, para todos, para ti también. Si tú quieres tener claridad acerca de algo en tu vida, acerca de tomar una decisión que va a ser significativa para ti y para tu futuro, ora, pídele al Señor que se manifieste en tu vida. Ora para que tus pecados sean revelados. Y Dios te ilumine y toque tu corazón y te lleve al arrepentimiento. La segunda semilla, como ya les dije, es la lectura de la palabra. ¿Pero por qué? Porque esa es la semilla de la verdad. Jesús nos dijo que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Así que lee la palabra para que esa semilla pueda crecer en ti. Y le seguían preguntando los discípulos y la gente le decía, ¿pero cómo es el reino de Dios? Y en Mateo capítulo 14, Mateo 14, chicos, dice Jesús en el versículo 44. Jesús enseña, el reino de los cielos es semejante. Imagínense, yo quiero que cierre sus ojos por un momento y se imagine lo que yo voy a leer. Imagínenselo, ubíquese que usted está en un campo. Cierre sus ojos y imagínense que usted está en un campo. El campo está soleado, hay demasiadas plantas, semillas, espigas. Y ese hombre, un hombre que está en el campo, encuentra un tesoro escondido. Y cuando lo ve, entiende que ese tesoro puede ser de él. Así que lo volvió a esconder. Escondes ese tesoro y sales alegre, feliz, cantando porque encontraste un tesoro. Y te vas y te vas. Y vendes todo lo que tienes, todo cuanto tienes. Entregas todo lo que tienes. Aún tus títulos, aún las profesiones, aún lo que más aprecias. Y cuando reúne todo lo que tienes, viene y busca al dueño de ese campo y compra el campo donde está el tesoro escondido. ¡Qué profundidad! Puedes abrir tus ojos. ¿Lo pudiste imaginar? Pues ese tesoro escondido, que estaba enterrado, es el reino de Dios. Cuando tú encuentras realmente, cuando tú valoras, cuando entiendes el valor del reino de Dios, tú vas a dejar todo lo que tienes a segundo plano. Todo, incluido hijos, incluido profesiones, incluido esposos o novios, que no te acercan al reino de Dios, sino que te alejan. ¿En esa iglesia prohíben? No. En esta iglesia aconsejamos, enseñamos la verdad. Y tú tienes que tener el carácter para saber que te aleja del reino de Dios. Esas malas conversaciones, esas malas compañías, esos malos hábitos, te están alejando del reino de Dios. Ese tesoro escondido, que cuenta la parábola que Jesús mismo enseñó, que cuando tú lo encuentras, no te importa nada más. Y te va a dar mucha alegría, dice ahí, motivo de alegría. Y sabes que no te importa dejarlo todo, 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 para comprar el campo donde está este tesoro escondido. Amén. Así que el reino de Dios es un tesoro, es un gran tesoro, es un tesoro de mucho precio. En el libro, en el evangelio de Mateo, capítulo 13, del 45 al 46, también le preguntan a Jesús, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y él dice, el reino de los cielos, también es semejante a un mercader. Un mercader es una persona que comercia, que vende, que compra. Y este mercader vendía perlas finas. Él buscaba las perlas más finas. Pero al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, el reino de Dios es la perla de gran precio. ¿Cuántos quieren tener el reino de Dios en sus vidas? Es la perla de gran precio. No podemos tomar la vida cristiana a la ligereza, porque no le estamos dando valor a esta perla. Si alguno de ustedes tiene una perla, la va a cuidar, ¿cierto? La va a poner en una caja fuerte, no la va a dejar así descuidada. Y la va a mirar y la va a limpiar. Y sabe que eso es un valor. El reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Así que, el reino de los cielos no está solamente en el cielo. Está acá, en la medida que tú le abras tu corazón y permitas que el reino de Dios crezca. Y si el reino de Dios crece en ti, y si tú eres parte del reino de Dios, entonces nosotros, ¿qué somos? Me pregunto. Pues, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, dice, más vosotros sois linaje escogido. Y es obvio, si yo hago parte de un reino, entonces soy un príncipe, ¿cierto que sí? Soy linaje, soy escogido. Yo quiero decirte que tú estás aquí en esta silla, no porque decidiste venir hoy, sino porque Dios ha hecho cada una de las cosas, ha movido cada hilito, cada circunstancia para que tú llegues hoy acá. Y en tu vida hay un propósito. Fuiste escogido por Dios y no al azar, porque tú estás en la mente y en el corazón de Dios. Amén. Dile al que está al lado, tú estás en la mente y en el corazón de Dios. Y Dios es divino. Así que la escogencia fue divina, fue altísima. Y si te escogió es porque sabe que tú tienes un valor, un valor para el reino. Así que tú, cada uno de ustedes tienen valor en el reino de Dios. Y si ustedes abren su corazón y disponen, podemos juntos construir el reino de Dios. Amén. Así que no eres suerte, no eres un accidente, eres especialmente y específicamente. Son dos cosas, eres especial, eres específico, no hay nadie igual a ti. Has sido escogido por Dios. Y eres parte del real sacerdocio. Como tú y yo tenemos autoridad, ¿sabían? Los reyes tienen autoridad, los príncipes tienen autoridad. Tú tienes autoridad que te has sido dada por Dios. Porque somos real sacerdocio, somos linaje escogido. Amén, gloria a Dios. Y si tú tienes autoridad, tú tienes la autoridad para hablarle a esa situación que te quita la paz y declarar esa situación que está bajo los pies del Señor. Tienes la autoridad para orar por un enfermo y que sea sano si es la voluntad de Dios. Tienes la autoridad para orar por los alimentos y que sean de bendición para ti. Tienes la autoridad para orar en tu casa, donde tú tienes, la cena, el mercado y decir Señor multiplica esto. Porque el Señor te ha dado autoridad y poder. Pero también te ha dado la unción. La unción no es solo para los pastores. Ustedes pueden buscar la unción. Quiero que me bendiga Señor y no te voy a dejar. Pero ese llamado el Señor te está llamando. Así, te está llamando Cristian. Cristian, Cristian está por acá. ¿Dónde está Cristian? No, así no Cristian. Así, aquí estoy. Aquí estoy. El Señor te está llamando. Dominica, ¿dónde estás? No, aquí estoy. Aquí estoy Señor, atiendo el llamado. ¿Dónde está Carmencita? Aquí estoy, muy bien. ¿Dónde está Marcela? Aquí estoy. Así como cuando te llaman a las filas que tú estabas esperando. ¿Dónde está Sandra? Allá, allá está Sandrita. ¿Y dónde está Silvita? Aquí estoy. Aquí estoy. Yo los puedo llamar a todos y a los que no me sé su nombre. Es porque no sea dispuesto. Vengan. Queremos invitarte a que trabajes en el reino de Dios y que construyamos juntos. No es en nuestras fuerzas. No, no, no. No es en nuestro poder. Es en su santo espíritu. Amén. ¿Quiénes no quieren tener la llenura? ¿Quiénes no quieren tener la llenura del Espíritu Santo? Todos queremos tener la llenura del Espíritu Santo. Así que Dios dice que somos una nación santa. Y que somos apartados para Dios. Así que debes apartarte para el Señor, para Dios. Donde quiera que estés, Dios te está llamando. Y Dios te ha colocado allí donde estás. Tal vez nos estás escuchando por Facebook o por YouTube. O nos estás viendo en diferido. Pero el Señor te dice, si tú estás escuchando esta palabra hoy, es porque Dios te ha colocado allí. Por una razón. Y con un propósito especial. Así que has sido colocado en esa posición especial por Dios. ¿Y por qué Dios hace eso? Me pregunto. Te digo por qué. Te voy a hablar al corazón. Así que mírame, mírame a los ojos. ¿Por qué los planes de Dios para ti y para mí es que vivamos con un sentido de destino, de propósito en la vida? Y es que es muy triste pensar que solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Como las plantas, nosotros crecemos, nacemos y nacemos de nuevo en Cristo. Y nos reproducimos, esa reproducción significa nuevos cristianos, nuevas personas que conozcan a Jesús a través de tu vida. Es decir, que tú estás llamado a cambiar el destino de los que están allá afuera, en el campo de misión, en el campo misionero, perdiéndose. ¿Cuántas personas conocemos que están viviendo una vida miserable? Así lo tengan todo. Pueden tener riquezas, pero no son felices porque no han tenido una conexión con el Señor. Tú puedes estar aquí sentado y decir que eres un cristiano por años y haber nacido en un hogar cristiano. Pero hasta que tú no tengas una relación directa con el Señor, tú no vas a traer el reino de Dios a tu vida. Así que donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu oficina, en la universidad, en la casa, tienes que empezar a cambiar el destino a través de la palabra de Dios en tu vida. Así que el plan de Dios, el propósito de Dios es que lo representemos. Ay, tremendo. Ustedes saben que si ustedes son un representante de Dios en la tierra, si usted lo representa mal, ¿cómo va a quedar el jefe? ¿Sí? Ustedes representan a Dios en la tierra. Y es que no me puedo controlar este mal ingenio que me da. Pues vaya a los pies del Señor y cambie ese temperamento. Y aprenda a callar esos labios ofensivos. Porque está trayendo piedra de tropiezo para muchos. Así que a través de tu testimonio es que está sembrando la semilla. En Mateo 28 dice que todas las cosas que os he mandado, Dios nos ha llamado a enseñarle a la gente a que guarde la palabra. Y estamos llamados a obedecerla, a enseñar la palabra en todo lugar. Pero es que yo soy muy débil, pero es que se me olvida. Recuerdo Josué 1.8 que dice, Jehová le dijo a Josué, nunca la palabra de Dios se aparte de tu boca. ¡Wow! Nunca, esos nunca son nunca. Hay un sinónimo para la palabra nunca, jamás. Otro sinónimo, nunca, es que nunca es nunca. Nunca la palabra de Dios se aparte de tu boca. Medita en ella de día y de noche. Y ten cuidado de hacer lo que te pide. Así que cuando colocamos la palabra de Dios en nuestro corazón, estamos construyendo el reino. Y lo estamos haciendo de una manera sabia. Así que ¿cómo construyes el reino? Yo sembré la semilla en mis hijos. Yo recuerdo hace como cuando mi hijo tenía cuatro años que le dio una apendicitis, le dio perit, no, apendicitis. Y un médico, una doctora equivocadamente nos dijo que era una infección intestinal. Y nos fuimos para la casa y ese fin de semana era Semana Santa, así que tuvimos servicios y nosotros ocupados y tuvimos vigilia y el niño ahí pálido, pero era una infección intestinal. Y hasta que pasó el domingo de resurrección y el lunes, que ya tuvimos un tiempo con mi esposo en la noche, con los niños, dijimos vamos y nos comemos una pizza. Y el niño empezó a caminar así. Y mi esposo dijo aquí hay algo raro. Y nos fuimos para el hospital y el doctor nos dijo, el niño tiene peritonitis, ¿por qué se demoraron tanto en traerlo? Y nosotros nos asustamos, nos preocupamos, empezamos a aclamar al Señor que salvara la vida de Santiago. Y Santiago cuando salió de la cirugía inmediata, fuimos a la habitación y él estaba cantando una canción, ¿recuerdas? Que decía Dios es poderoso y él todo dice, yo cambiaré mi tristeza, yo cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y él cantaba esa canción y cantaba esa canción y hasta los doctores nos preguntaron, el niño cantaba esto. Yo digo que cuando tú siembras la palabra de Dios en tus hijos, aun cuando sean grandes, aunque vengan momentos difíciles, aunque se aparten un poquito, el Señor se encarga de volverlos a traer a su camino. Así que no dejes de sembrar la palabra de Dios. Nosotros como pastores, la pastora Yadexi, el pastor Abiud, nos reunimos cada semana para evaluar cómo van las cosas, hacer, a proyectar. Y todos tenemos el mismo corazón en edificar el reino, pero nosotros no podemos edificar el reino de Dios nosotros solos. Nosotros los necesitamos a ustedes, a cada uno de ustedes. Necesitamos que se asocien con Dios para construir el reino. Ustedes no se pueden asociar con nosotros si no tienen una relación personal con Dios. Así que para que lleguen más y más y más personas al conocimiento de nuestro Salvador, tienes que venir a caminar en Cristo para que te puedas asociar. Ay, pero es que a mí no me toman en cuenta. Pues ven, asóciate, busca al Señor. Tienes que involucrarte en la construcción del reino. Desde hoy y desde ahora, hoy, ¿qué es hoy? 4 de agosto. 3 de agosto, no, hoy es 4. Hoy es 4 de agosto porque ayer fue 3. 4 de agosto del año 2024, voy a empezar a construir el reino de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos han hecho la construcción de sus propias casas? ¿Cuántos han comprado una casa en preconstrucción y ven cómo la hacen? ¿Qué trabajo, cierto? No es fácil. Hay veces faltan materiales, hay veces hasta se lo roban, hay veces vienen y nos hacen, no es como queríamos. Esto es un proceso. El crecimiento es un proceso. Ahora, el Señor no te está llamando solamente a construir una casa física, que si tú vives 100 o 110 años, que es mucho, después no vas a vivir en ella. Pero el Señor sí te llama a construir un reino, un reino que es eterno. Y construye ese reino en tu casa. Sé sabio. Escucha la palabra y aplícala con sabiduría. Dios quiere construir su reino hoy. Y yo quiero, Señor, que tú uses mi vida. Yo quiero ser un edificador del reino. ¿Quieres tú ser un edificador del reino? Amén. Entonces dile eso, Señor, renuévame. Señor, restáurame. Yo quiero ser un constructor del reino. No es por fuerza, otra vez, no es por su poder, es por su santo espíritu. Así que, Señor, ayúdanos a llevar esta carga. Porque no es fácil, no es fácil. Pero tu palabra, Señor, en mí hará que la semilla crezca y podamos alcanzar a Jesús. Así que, mi amado, si el Señor te ha colocado en medio de las tinieblas, sé tu luz. Si el Señor te ha colocado en medio de lugares de pecado, en lugares de contención, en lugares de ambiente pesado, tú puedes ser la luz que alumbre en medio de la oscuridad. Nos has llamado, Señor, porque nos escogiste. Y al escogernos, sabemos que tú vas a caminar con nosotros. Y lo que quiero decirte es que cuando empiezas a construir el reino, el constructor de constructores, el arquitecto por excelencia, el maestro va a estar contigo. No vas a caminar solo, él va a tu lado. Y cuando estés cansado, te va a cargar. Y te va a ayudar a pasar ese lago cenagoso. Y te va a ayudar a pasar ese lago lleno de serpientes y cocodrilos. Pero el Señor te va a cuidar. Él va a estar caminando a tu lado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No es por nuestras fuerzas. No, no, no. No es por tu poder. Señor, aleluya. Sellemos hoy un compromiso con el Espíritu Santo. Así que gracias a Dios por las grandes cosas que nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué te ha dado el Señor? La vida, la familia, los hijos, el trabajo, la profesión, algunos, el éxito. Algunos tienen más éxito profesional que otros. Algunos tienen más dinero que otros. Pero, ¿saben una cosa? El único éxito es que seas sellado por el Espíritu Santo. Y que tengas un compromiso para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Allá donde nada se corrompe, donde ni la polilla ni el orín corroen. El reino le pertenece a Dios. Pero tú estás llamado a ser parte de ese reino. Y por último, en la oración del Padre Nuestro. Dice, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, le preguntaron los discípulos a Jesús. Jesús, ¿cómo podemos aprender a orar? Y Jesús dio un modelo de oración. Un modelo que si lo dijo Él, es así. Y dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es decir, es decir, que es un mandato que el reino de Dios venga aquí. Pero el reino de Dios solamente puede venir cuando se hace su voluntad. Su voluntad se hace en el cielo. Pero en tu vida, en la tierra, tienes que buscar la voluntad de Dios. Cuando se dice, venga a tu reino, se está expresando el deseo en la oración. Que tienen los hijos de Dios, los siervos de Cristo. De que el reino de Dios se extienda y se establezca cada vez más en el mundo. Aquí y ahora. Es en este momento. Cuando decimos, venga a tu reino. No es solamente el deseo de la venida, de la segunda venida de Jesús. Que es cierta y que va a suceder. Sino es, gobierna de manera sobrenatural nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Quiénes necesitan someter su voluntad, su carácter, sus pensamientos, sus deseos, sus sueños a la autoridad del Padre? ¿Quiénes necesitan? Si tú necesitas, ponte de pie. Señor, yo quiero hoy entregarte mi voluntad, Señor. Mis sueños, mis pensamientos. Toma control de todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Venga a tu reino significa que deseamos sinceramente que el reino de Dios se establezca en mi vida, en la iglesia, en cada corazón. Oramos, venga a tu reino para que el gobierno soberano de Dios venga ahora y en el futuro, en su totalidad y de forma permanente. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero que venga a tu reino a mi vida. Que venga a tu reino, Señor, para que gobiernes. Porque yo quiero darte solo la gloria a ti, Señor.